Caluda yo, esa mamada Estamos 40 no hay pedo ¿Cuánto es por todo? ¿80? Ya mami, chavo 90 de propina ¿Quieren comer? ¿Quieren de comer? Yo lo voy a pagar ¿Cuánto es? Son 85 de la cuenta Diete, voy a dar 10 dólares de propina Dame otro 80 ¿Qué pasa? Puta madre, voy a chambear ¡Carlar! ¡Carlarito! ¿Qué pasó? Oye carlame un parito, presame por mi metro calle No estoy chingando, muy temprano ¡No me voy a enseñarte a pagar! No carl, es que puse un billete para la jefa Hazme el parito Porfa, no se desgache Se me va a acertar, porfa Pero te lo voy a pensar, pero con un pitchfog Pero me los pagas, ojete Para el obvio, carlame Más chingos Para la metro calle, para la Para la cruda, la chiquita